Así como en Fortnite se van añadiendo nuevas temporadas y van saliendo nuevas cosas cada temporada nuevas tiendas de objetos cada día y cosas diferentes que se van actualizando día a día en el juego también en el canal creo que llega la hora de hacer unos cuantos cambios y es por eso el título de este vídeo, que a partir del día de hoy comienza la temporada número 2 del canal No les quiero explicar muchas cosas todavía porque hay cosas que todavía ni siquiera están listas hay otras que están a punto de ser terminadas y hay otras que comenzarán lo antes posible quiero decir que la última semana sé que se han dado cuenta de que el canal ha estado bastante inactivo a comparación de lo que estaba haciendo los meses anteriores pero quiero decirles de que esta semana también voy a estar inactivo en el canal durante esta semana no habrá contenido ni en este canal ni tampoco en el otro ya que estaré preparando un par de cosas que se vienen y un par de cosas me refiero a muchas cosas de verdad así que el próximo viernes, el próximo viernes que viene esta otra semana creo que ya todos saben cuál es volveremos con todo, o sea es que literalmente este próximo viernes vamos a comenzar la segunda temporada del canal con nuevas cosas, nuevos tipos de vídeos, nuevos proyectos que quiero incorporar al canal a ver qué tal se van desarrollando durante el tiempo y también decirles que los directos seguirán, los vídeos también pero quiero innovar en bastantes aspectos así que también decirles de que los espero espero que activen la campana de notificaciones porque la próxima semana estaremos de vuelta el día viernes para ser exacto estaremos de vuelta con un directo el día de ayer por cierto se fue el primer sorteo de pavos que la próxima semana lo continuaremos sin duda alguna y muchas cosas más que están por venirse al canal en cuanto a vídeos y en cuanto a directos también por Instagram, por Twitter, por redes sociales en general estaré avisándonos de nuevas cosas también estaré dando un poco más de detalles sobre las cosas que se vienen al canal que de verdad les sorprenderán, ya les digo desde ya que no serán nada relacionadas con lo que hemos hecho hasta ahora serán cosas mucho mejores, ya les digo desde ahora para este canal y también para el canal de iDreams el canal que estamos comenzando recién y también decirles de que hay nuevos editores para el canal va a haber un nuevo banner que se incorporará esta semana al canal así que espero que también les guste porque el diseñador está bastante inspirado por así decirlo con el tema del banner porque va a quedar bastante guapo y decirles de que se esperen que tengan paciencia porque esta próxima semana estaremos de vuelta en el canal a full, o sea es que literalmente habrá contenido no sé si a diario pero por lo menos cada dos días va a haber contenido y de mucha mucha calidad y esfuerzo también así que sin nada más que decir espero me digan por los comentarios que piensan sobre esto también espero que activen la campana de notificaciones con las notificaciones de todos los videos cosa de que no se vayan a perder este próximo viernes lo que va a ser el nuevo proyecto del canal espero verlos esta próxima semana a todos acá bien activos en el canal y los esperaré con muchas ansias para poder verlos a ustedes disfrutando de estos nuevos proyectos que se vienen las próximas semanas los próximos días y los próximos meses porque si, la temporada número 2 del canal comienza a partir desde hoy hasta finales de este 2018 que esperamos cumplir con varios de nuestros objetivos por cierto me acabo de hacer dos bajas con esta scar que está bastante guapa no he visto la nueva película de Fortnite pero bueno estaba viendo la película que estrenaron acá en Fortnite y la verdad no la había visto nunca de hecho el primer día que la veo porque la semana pasada no estuve en Fortnite como les dije acabo de ver la película completa y está muy guapa está demasiado guapa la verdad un cortometraje bastante divertido de hecho si no lo han visto vayan a verlo porque no creí que iba a ser tan divertido pero está bueno continuando con el tema decirles que que como se llama esto que va a ser muy importante que activen la campana de notificaciones sé que lo digo siempre sé que muchos de ustedes ya la tienen activa y que a veces no les funciona tal tal como debería realmente pero revisen bien si es que tienen la campana de notificaciones con todas las notificaciones que le lleguen todas las cosas que suba al canal cosa de que la próxima semana estén todos pendientes de lo que se va a venir porque ya les digo que a partir de este próximo viernes o sábado se van a estrenar una cantidad de cosas que yo creo que muy pocos se los deben esperar o por así decirlo ninguno se los está esperando porque son cosas que que lleva trabajo que va a haber harta gente participando dentro de todo esto de las cosas como les digo que se vienen porque no solamente yo estaré dentro de esto sino que estaré yo la persona que se encarga de hacer los logos los banners del canal la persona también que me ayudará con el tema de los videos habrá mucha gente encargada de todo esto y la verdad quiero que lo apoyen quiero que lo disfruten también y quiero que le den una oportunidad al canal en cuanto a los videos porque sé que muchos no se los ven pero ya les digo que a partir de la próxima semana esto cambiará bastante pero como les digo quiero que me digan por los comentarios que creen que traeré que tipo de videos creen o quieren que traiga para ir viendo más o menos quien se acerca más y le acierta incluso vale ese no era el que había visto ya me salvé loco de la que me salvé me recaqué que boluda vale ojito con lo que nos estamos llevando que no jugaban todo el día tampoco un detalle espera que se cierra el punto y cuando se cierre quiero ver donde termina la tormenta para intentar irme a ganar al mejor lugar posible quedan 5 personas todavía en la partida y no me da mucha confianza todavía la cosilla hijo de puta concha de su hermana y no me da mucha confianza he he i i he i Lo bueno es que le dispararon de otro lado No me la creo Vale Vale La concha de su armada No, mierda No me la creo No me la creo No me la creo Tu puta madre No me la creo Tu puta madre Bueno Eso Espero les haya gustado esta partida Por lo menos acá Un videito corto ahí Preciso con la partida Que dentro de todo No estuvo nada mal Para lo que esperé Que hubiera pasado Que hubiera muerto al comienzo O algo así Estuvo bastante guapo Dentro de todo También volver a repetirles Que estaremos de vuelta El próximo fin de semana El próximo viernes O el próximo sábado Seguramente Estaremos de vuelta Con un directo O con un video en el canal Y como les digo A partir de hoy O si quieren tomarlo A partir de la próxima semana Comienza la temporada Número 2 Del canal Así que sin nada más que decir Espero les haya gustado este video Espero hayan entendido Toda la información Espero también Activen la campana de notificaciones Para no perderse Ningún video Ni directo Que suba en los próximos días Porque ya les digo Que si se lo pierden Se van a perder Una hermosura Así que eso Espero les haya gustado este video Como les dije Espero estén atentos La próxima semana Y sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video